Más importante es dentro de la música tradicional, por todo lo vivido y por todas las influencias que ha ido llevando de un sitio a otro. El ángel de Lizaga nace en Estella en 1933, como ya he dicho, era el barrancero y el rapatero, y desde el año 47 acompaña a su padre y a su hijo. Imaginaos que en el año 2007 cumple 60 años tocando en diferentes localidades en las que le hacen diferentes homenazes, en Pamplona, en Eibar, en Tahuenca y en Taústeres. Como he dicho, actualmente sigue tocando la docena y es un ejemplo de ilusión, pero también para mí es un ejemplo vivo de una forma de vida y de comprender la música tradicional, que era lo que era ser gaitero, llevar una vida de gaitero. Pensar en la gaita y en darle el mayor respeto posible a esa que era su profesión.